Bienvenidos familia a una nueva entrega de Vida Integral. Yo espero que todos ustedes estén muy bien y que se estén cuidando y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre sus vidas, dirigiendo sus vidas. Pues yo soy tu hermana Hermes Félix, conductora de este espacio Vida Integral. Y cada semana oramos y buscamos y hacemos hasta lo imposible. Bienvenidos familia nuevamente al contenido de Vida Integral de esta semana. Nos lucimos, nos llenamos de mucha alegría, de mucho gozo al tener a una invitada que si bien es cierto es una mujer de Dios, pero es una mujer de verdaderos pantalones por su historial de vida y una mujer con una fe inquebrantable, de grandes testimonios y de una gran labor. Yo me refiero con muchísimo honor, con muchísima alegría, me enorgullezco, ¿verdad? De tener mujeres como ella, así a mi lado. Me refiero a nuestra hermana Ana Virginia Solano Lora. Actualmente ella es vicecoordinadora arquidiocesana de la Renovación Carismática Católica. Bienvenida, Ana Virginia, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Un placer. Gracias, puedes tomar asiento. Qué bueno que está aquí con nosotros. Ay, Dios mío. Mejor para mí, es un placer. Tú sabes que te sigo y ya habíamos hablado y quiso el Señor que esta oportunidad se diera. Bendito sea Dios. Y estamos aquí. Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios. Sí, Ana Virginia, pues me sigue en Instagram, siempre está pendiente y hay como un cariño ahí, ¿verdad? Yo creo que el Espíritu Santo nos ha unido. Bendito sea Dios. Qué bueno. Pues a mí me alegra muchísimo tenerla aquí. Conversar con usted, con los años que usted lleva a los pies de Cristo, sirviendo, no mirando desde afuera. Porque, si bien es cierto, a veces estamos, bueno, en la iglesia, pero estamos desde lejos. Estamos desde afuera. Y una cosa es ver que las cosas sucedan y otra cosa es estar donde las cosas suceden y ser parte de los hechos. Entonces, Ana Virginia, sería maravilloso, porque eres una mujer muy conocida, pero de repente en las labores, ahí mucha gente no conocerá a esa mujer de adentro, a esa mujer, cómo se evangeliza, cómo se enamora de Cristo, básicamente. ¿Cuál es ese momento en el que el Señor te roba el corazón y te dice, ven, que te quiero para mí? Ok. Bueno, eso fue los otros días. Eso fue en el 1995. Una hermana me invitó a un grupo de oración. Y yo tenía mi vida fuera de Dios, trabajando con mis hijos, una parte en la niñez y otra en la adolescencia. Y ella me invita a ese grupo de oración. Y realmente mi entrada a ese grupo de oración cambió mi vida. Sí. ¿Por qué? Porque ese grupo de oración no solamente era un grupo de oración, sino que estaba siendo dirigido por una líder que fue llamada por Dios y que también se ocupaba de la formación de sus miembros. Y estábamos tomando formación en la Escuela de Evangelización Juan Pablo II, los siervos de Cristo vio. Entonces, cuando hice mi experiencia, Felipe, en el año 1995, fue mi cara a cara con Dios. ¿Cómo lo explicamos eso a los hermanos que nos ven? ¿Qué sentiste? ¿Qué viviste? Me di cuenta que la vida que yo llevaba y que los valores que para mí eran importantes en ese momento no lo eran. Y que mi vida estaba muy divorciada, el plan de Dios para mí. Y un día le dije, bueno, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito que tú entres a mi vida. Yo estaba trabajando auditoría. Y el trabajo del auditor es un trabajo muy divorciado de la fe. El auditor señala errores y debilidades. Y exige cumplimiento. Entonces, yo sentía que ese trabajo me impedía mucho, me restaba mucho, el yo poder manifestar lo que yo estaba recibiendo de parte de Dios. Y un día hablé con él, pasaron muchos años, y un día hablé con él, le dije, por favor, o pensióname o muéveme a otro tipo de trabajo. Y me complació. Me llevó ya al área administrativa, como directora administrativa, y después ya a la pensión. Pero en todos estos años, la experiencia ha sido graduar, ha sido una conversión de día a día. ¿Sí? Sí. Los cursos de evangelización fueron la puerta. Y yo, en mi vida, tuve tres mentores. La primera persona es una hermana que todos los días ruego por su vida al Señor. Se llama Salustina Valdez, una viejita allá. Ella me recibió de la calle. Me enseñó cómo vestir para ir a una iglesia. Me enseñó cómo comportarme. Me enseñó cómo hablar. ¿Tus inicios? Los inicios, porque nada que ver. Era una formadora. Después, ya cuando estoy más avanzada, paso con la hermana Soyla García, que empezamos a trabajar en los cursos de evangelización. Y ya ellos, ya me están, el Espíritu Santo me está llevando ya más a la, a la predica, a la evangelización. Pero hay un detalle. Yo no me había casado por la iglesia. Y nos casamos, mi esposo y yo, en el año 2001. Y el Señor me regaló, cinco o seis meses después, y me di cuenta que estaba fluyendo en mí el mensaje de Cristo. Que yo empecé a predicar con el poder del Espíritu Santo para su gloria y su honra hasta el día de hoy, a partir del momento que yo recibí su cuerpo y su sangre. O sea, la primera vez que comulgaste, comenzaste a sentir que brotaba en tu interior la evangelización. Y comenzaron a ver, a ver signos en mi vida del paso de Cristo. Y de una manera, y siempre ha sido una, una predicación fuerte. Siempre ha sido una predicación donde el Espíritu Santo demuestra que Él es quien está conmigo. Porque yo le digo, usa mi cuerpo, usa mis labios, usa mis manos. Usa todo lo que tú necesites para que el mensaje llegue. Me gusta mucho el profeta Elías. Y cuando yo abracé la fe y abracé el ministerio de la predicación de Jesús, pedí que si era la voluntad del Señor, siempre fuera bajo el fuego del Espíritu Santo como el profeta Elías. Que no fuera una predicación que no se hiciera sentir, sino que provocara un arrepentimiento, que provocara un mirar hacia adentro, que provocara una necesidad y un hambre de Dios. Y es lo que siempre le pido, siempre le digo cuando tengo un retiro, cuando me invitan a una comunidad, Señor, tú delante de mí, si no hay un mensaje nuevo, declaralo dentro de mí. Dame espíritu de entendimiento para que yo pueda ver lo que tú quieres, el mensaje que se dé ahí. Y realmente, entiendo como un día me decía una amiga, tú eres de los soldados que está en la primera línea de batalla. Digo, bueno, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque es un mensaje vivo el que llevamos. No podemos predicar a Jesús con tristeza. Así es. No podemos predicar a Jesús derrotados. No podemos predicar a Jesús sin esperanza. No, es que yo predico a un Cristo que en mí ha hecho maravilla. Y tú tienes que llevarle a los hermanos lo que Él ha hecho en ti. No lo que nadie está contando. No lo que dice otro. Es lo que ha hecho en ti. Yo me solidarizo muchísimo, me identifico con esa frase. Porque de igual manera, en ocasiones en las que he tenido que ponerme de pie entre algunos hermanos con una charla, algún tema, cual fuera. Yo siempre he dicho, repito, algo muy sabido, pero que vale la pena repetir. Y repetir hasta que quede clavado en el alma de todos y cada uno de nosotros. Porque la iglesia nos necesita, porque Cristo necesita de nosotros. Ha decidido que el Evangelio se ha propagado a través de nosotros, ¿verdad? Pero desde Él. Aquella frase, las palabras convencen, pero los testimonios arrastran. Cuando tú dices, Ana Virginia, ponerme de pie a decir lo que Dios ha hecho realmente con esperanza, con alegría, eso es contagioso. Y eso se nota, eso penetra en los demás. Tal vez dos palabras, pero tal vez la mirada, el rostro, la sonrisa, va colocando a Dios en el corazón. Y qué bueno escucharlo de tus labios. A mí me llama mucho la atención y me encantaría que lo tocáramos, Ana Virginia. ¿Con quién más sino contigo, que llevas tantos años en esto y con estas maderas? Yo también vengo de evangelizarme en un grupo de oración. Bendito sea Dios por los grupos de oración. Bendito sea Dios por cómo Él ha suscitado hombres y mujeres con ese fervor, con ese amor por Él para alabarlo, bendecirlo, proclamar y salir por todos lados a formar esas pequeñas comunidades. Entonces, ¿qué entiendes tú o cuál entiendes tú? ¿Qué es el papel de los grupos de oración? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y sobre todo, ¿por qué los grupos de oración a veces comienzan muy fogosos, pero duran poco, se apagan? Como esas velitas que uno las ve. ¿Por qué crees tú que pasa esto? Bueno, yo pienso que cuando un grupo de oración se apaga o cuando una persona se enfría, como le decimos, es porque deja de orar. Inmediatamente un grupo de oración pone su mirada en chismes, en historias, en murmuraciones, en cosas que no son para lo que nos reunimos. Un grupo de oración no es un club social, un grupo de oración no es un lugar de encuentro para hablar de cómo no ha ido en la semana. ¡Qué maravilloso! Un grupo de oración es para levantar la persona de Jesucristo delante de todos los que están reunidos. Porque Él dice, es que cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Por eso yo soy muy celosa con el grupo de oración que el Señor me permitió formarme, me usó como instrumento, porque tuve muchos años y fueron muchos años de preparación. Que le doy muchas gracias al Señor, a doña Gladys Veloz, que ya falleció, que fue mi última formadora. Ahora, que ella veía en mí y ella me decía, pues yo le decía, yo lo que soy es predicadora, no me diga que pastoree personas. Y me decía, nunca digas eso, que tú no sabes la misión que Dios tiene para ti. ¡Guau! Pero cuando algo se enfría es porque nos apartamos de Dios. Fíjate que inmediatamente dejas de orar, viene la inquietud, viene la aflicción, viene la duda, ¿qué pasará mañana? Me voy a morir de esta enfermedad, me quedé sin trabajo y cómo yo voy a seguir pagando y cómo yo voy a seguir viviendo. Pero cuando estamos bajo la cobertura de la oración, nos paramos en fe y decimos, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo sí sé quién lo va a hacer. Bendito sea Dios. Y yo me voy a ir a pausa con, ay, 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 de verdad que qué maravilloso. Y esto me llena el corazón de alegría. Esa frase, un grupo de oración, digamos la iglesia misma, no es un club social, cierto que nos da alegría ver a los hermanos y a veces queremos enterarnos, saludarnos como están, pero esa no es la misión. Es ir a encontrarnos con Cristo, es ir a proclamar a Cristo y el centro de ese encuentro tiene que ser Cristo. Con esa frase, me la voy a grabar, un grupo de oración no es un club social. Inmediatamente dejamos de orar, entra el miedo y cómo lo voy a hacer y de qué manera, porque dejamos de creer que Dios lo va a hacer y que las fuerzas están en nosotros. Maravilloso, usted no sea parte de su televisor. Si acaba de sintonizarnos, estamos con una conversación deliciosamente espiritual con Ana Virginia Solano. Ella es vicecoordinadora arquidiocesana de la Renovación Católica Carismática. Así que usted no se mueva porque vamos a una pausa brevísima y en breve estamos de vuelta. Y estamos de regreso, familia querida, con muchísima alegría, con muchísimo gozo, en una conversación maravillosa, catequética, formadora. Esta conversación es verdaderamente evangelizadora. Créanme, si usted acaba de sintonizarnos, estamos acompañados hoy aquí en casa, en el canal católico de la familia, ¿verdad? Con Ana Virginia Solano, vicecoordinadora arquidiocesana de la Renovación Carismática Católica. Y estamos enfocándonos más que nada para poder resumir en lo que es su servicio en la iglesia, la realidad de los grupos de oración, lo que se vive, cómo crecer en la fe, los ataques que recibimos y demás. Así que, Ana Virginia, ¿cuáles son los principales ataques que reciben los grupos de oración? ¿Por qué duran tan poquito? ¿Por qué comienzan con 100 personas y en tres meses hay 20, hay 10, hay 5? Primero, por lo que te acabo de decir, dejan de orar y comienza el enemigo a distraerte. Y los servidores, que su función es de pastorear a esos miembros, también se descuidan. Nosotros sabemos que somos un objetivo del enemigo. Pero tal vez no lo sabemos. Bueno, se supone que todo el que está en un grupo de oración debe saberlo, que es un objetivo del enemigo. Entonces, el enemigo va a atacar al servidor, va a atacar a los miembros con enfermedades, con problemas, con situaciones. Ay, ¿por qué yo estoy yendo a ese grupo? Mira cómo yo estoy, yo estoy peor, la gente te dice. Pero nosotros tenemos que siempre tener presente y no olvidarnos de que Jesucristo fue quien nos llamó. Y nos llamó con el propósito de liberarnos, de sanarnos y de transformar nuestra vida. ¿Qué sucede? Cuando esos grupos, hay muchos que se estancan, que llegan a un tope, yo pienso que los líderes deben de sentarse y mirar por qué un grupo se ha estancado. Porque lo primero que nosotros tenemos que tener cuidado, porque estamos hablando de un rebaño de Dios. Y ver qué está sucediendo. Hacer un checklist. Estamos orando, estamos estudiando la palabra, estamos asistiendo a los sacramentos, estamos haciendo una vida de fe, estamos teniendo ese nivel de responsabilidad con lo que yo asumí. Entonces, cuando empezamos a ver todas esas situaciones que se van dando los grupos de oración, y por lo que los grupos de oración comienzan a disminuir, tenemos que revisarnos. Una de las cosas que le hace más daño a un grupo de oración es cuando tiene servidores vitalicios. Cuando tenemos servidores que tienen 20 años y no quieren soltar, cuando tenemos servidores que ellos son lo que saben, cuando tenemos servidores que no le dan paso a los demás, entonces, ¿qué sucede? Tú tienes un rebaño que se está formando, que está sacramentándose, que está haciendo una vida de fe, pero tú no le estás dando la oportunidad de desarrollar los dones y carismas que el Espíritu Santo está depositando en ellos. Me gusta y me encanta que la renovación carismática católica en sus estatutos está claro y definido. Un servidor, su permanencia son tres años. Puedes repetir un periodo más y ya. ¿Por qué? Porque tú tienes que darle oportunidad al que está allá atrás. El Rey David fue sacado detrás de las ovejas. El que está allá atrás mirando y con hambre y con deseo de trabajar al Señor y tú no lo dejas porque siempre son las mismas personas. Entonces, todo eso es con un nivel de madurez. Claro. Que debemos de pedir al Espíritu Santo que nos dé ese don de entendimiento, ese don de sabiduría, la humildad. De reconocer y decía don Luis Espinal que en paz descanse. Las antorchas se pasan encendidas y de pie. ¡Wow! No apagadas. Nosotros comenzamos el grupo de oración Santa Mónica el año pasado en mi casa. Después ya estamos en la parroquia y empezamos un grupo de cuatro personas y mi oración fue la siguiente. Señor, si es mi ego, si es lo que yo quiero y no es tu voluntad que no pasemos de aquí. La siguiente semana habían diez. Y en este momento de manera permanente tenemos cincuenta y algo. De miembros. De miembros. Y creciendo. ¿Por qué? Porque ahí no estamos en otra cosa que no sea el Señor. Ahí estamos en oración. Ahí estamos en capacitación. Ahí hay tareas diarias de rosario. Ahí hay tareas. Tú no te has casado. Vamos a prepararte para casarte. Tú no estás yendo a misas diarias. Si puedes hacerlo, vamos a hacerlo. Es decir, es enseñarle a vivir nuestra fe. Porque un servidor no es sencillamente para decir yo soy servidor. No, no, no. Es que tú tienes que llevar esas ovejas a que sean independientemente de ti, pero que caminen detrás de las huellas del Señor. No es un título. No es un título. Es un título de vida. Enseñarle a ese que viene de la calle, que venía del teteo, que venía de la cerveza, que venía de la pajaranda, que venía de la minifalda, que venía del cambio de parejas. A que hay otra vida. Que venía de los conflictos en su casa, que se peleaba con todo el mundo. Sí, de los vicios. De los vicios. Que no tenía una vida estable. Entonces, también tenemos que revisar. O sea, nosotros vemos con mucha frecuencia servidores con muchos años que no están sacramentados. Su vida sacramentalmente organizada. Entonces, ¿cómo tú, si no estás sacramentado, estás dirigiendo a un rebaño cuando tú no estás recibiendo el cuerpo de Cristo? Y todas esas son cosas que tenemos que mirarlas. Y todas esas son cosas que tenemos que a la luz del amor fraterno y a la luz del acompañamiento del Espíritu Santo. Porque los grupos de oración son del Espíritu Santo. Él es quien los dirige. Él es el motor de la iglesia. Y me fascinó que el domingo, en la fiesta de Pentecostés, en la renovación, Pili, una predicadora de los siervos de Cristo vivos, dice, la renovación no compite con ningún movimiento de la iglesia, porque nosotros somos el motor de la iglesia. Amén. Qué hermoso. Es así. Qué hermoso. Ana Virginia, escucharte, pues llena uno de mucha alegría, pero también nos hace revisarnos. Nos hace mirar, hacer un poquito de introspección y decir, ¿cómo estoy viviendo mi fe? Porque, y a eso estamos llamados como católicos, a revisarnos todos los días de ahí, aunque no fuese para una confesión propiamente dicha, sino a revisar nuestra vida. Estamos creciendo, hoy soy la misma de ayer. ¿Cómo está mi vida de fe, verdad? Pero escuchándote, me surge en el corazón, de repente, las familias, los hogares que están conectados hoy a través del televisor, y este programa se queda colgado en YouTube y en diferentes plataformas. Tú podrías compartir con nosotros, y me encantaría si tienes, te sientes en la comodidad de hacerlo, contarnos algunos de esos testimonios en tu vida, de las pruebas más difíciles que probablemente hayas pasado. Porque yo no quisiera que alguien pudiera pensar, bueno, es que mira, ella conoce al Señor y su esposo se quiso casar, y todo es miel con hojuelas, y tiene un grupo de oración, y qué bonito, y que la cruz va por dentro. Pero, o sea, yo no sé, pero cuántos testimonios, cuántos eventos que habrán marcado tu vida, que te habrán quebrado el alma, verdaderamente, y que tuviste que sacar de abajo y mostrar tu fe. Sí. Bueno, el evento más fuerte que nosotros como familia tuvimos fue un proceso por el que mi esposo se vio en una situación hace muchos años, estoy hablando de 1997, y que nos afectó a todos. En ese momento le di muchas gracias y todavía al día de hoy doy gracias al Señor que ya yo estaba en grupo de oración cuando eso sucedió. Pero también, ahora mismo, recientemente con mi salud, yo tengo tres hernias en la columna vertebral, una cervical y dos lumbares. Pero hay una de ellas que me la han estado dando seguimiento porque me duele mucho, tengo pesadillas en las piernas, dolores en la espalda permanente, no me puedo sentar en todas las sillas. Bueno, definitivamente decidieron operarme porque ya habíamos pasado por todas las terapias y todo. Pero yo decía, y había escuchado tantas cosas negativas de esa cirugía, y yo le decía a mi esposo que yo estoy entre la espada y la pared, es que tengo que hacerla. Porque, y con tantas responsabilidades en la renovación, con las comunidades, apoyando a, 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 al equipo alquidocesano, al equipo nacional, si me lo solicita. Yo decía, Dios mío, ¿y cómo yo ahora me salgo a hacer una recuperación larga y delicada y dolorosa? Pues el lunes era mi cirugía y a mí me ingresaron para hacerme esa cirugía. Y estando ya dentro del área de quirófano, ya me habían puesto la batita, me, me estaban preparando para canalizarme. Y, pues, llega una doctora del equipo de los médicos que me iba a operar y me dice que quiere abrir mis piernas. Yo tengo el tendón de aquí, les roto de esta pierna. Y me dice que ese tobillo, ¿cómo está? No me gusta, no sé yo cuánto. Le tomó una foto, se canceló la cirugía. Pero todo el mundo me había visto el tobillo. Y después que salimos, que regresamos a la casa, comenzaron a llover los testimonios. Porque había un ejército de hombres y mujeres orando por mí. Pero muchos sentían que a mí no me iban a operar. Muchos sentían que eso no iba a suceder, pero lo mayor fue esta tarde. Yo llamé a un hermano y me dice, ¿cómo tú sigues? Digo, no, pero yo estoy bien, no me operaron. Me dice, no, espera, espérate un momento, déjame sentarme. Y digo, ¿qué pasa? Dice, no, yo tengo que sentarme. Y me dice, mira, yo estaba orando por ti el lunes. Y el señor en oración dijo a mi corazón, el cuerpo de mi sierva no será tocado, yo soy su sanador. Bendito Dios. Y cuando él me lo dijo, el cuerpo se me rizó, pero él estaba llorando. Y me dice, tú no sabes lo cerca que está el señor de ti. Pero no tan solo eso, el domingo yo estuve en la actividad de Pentecostés. Y yo no podía estar cinco minutos de pie, yo hice una jornada larga. Y yo le decía a doña Dilenia, la coordinadora nacional de la renovación, doña Dilenia, yo no tengo dolor. Yo no tengo dolor, yo no me siento nada. Y yo hice toda mi jornada. Y definitivamente la cirugía no va, porque él me sanó. Amén. Y si lo hizo conmigo, lo hace contigo. Lo hace con aquel que cree. Y diariamente se levanta testimonio del poder del Espíritu Santo. A muchos que los sanan de cáncer, están desahuciados. A muchos que tienen una condición, que nacieron con esa condición o una enfermedad autoinmune, de esa con la que no hay por dónde agarrar. El Espíritu Santo lo toma y lo sana y hace órganos nuevos. Diariamente nosotros conocemos de eso. Yo nunca pensé ser privilegiada con una sanación. Pero hoy doy gracias al Señor en este lugar. Y es la primera vez que públicamente puedo decir el testimonio. Porque muchos no saben por qué no me operaron. Porque mi Señor, al que yo le sirvo, tocó mi columna. Y hoy yo puedo doblarme. Hoy yo estoy sentada aquí sin ningún tipo de dolor. Bendito sea Dios. La gloria es del Señor. Bendito sea Dios. Se enchina toda mi piel, aunque tras bastidores habíamos hablado un poquito. Pero es un testimonio glorioso para los que seguimos al Señor. Que sabemos que es un Dios vivo y real. Pues sabemos que lo puede hacer. Pero no dejamos de sorprendernos de las grandezas de Dios. De la generosidad e inmensidad de nuestro Dios. Dios también puede cambiar tu vida. También puede sanarte a ti. Nosotros vamos a ir a una breve pausa. No se mueva de su asiento. Quédese ahí. Porque en el próximo segmento, junto a Ana Virginia, terminamos de conversar unos pequeños, unos cortos minutitos. Y luego vamos a orar juntos. Vamos a invocar el Espíritu Santo sobre tu vida, la de tu familia, tus proyectos. Y sobre todo aquello que está atormentando tu vida, sobre tus pecados, sobre todo en ti. Así que yo te invito a disfrutar de este Dios como hijo de Dios. A recibir la libertad de los hijos de Dios. A disfrutar del bienestar, de la alegría de sentirse hijos de Dios. Así que no te muevas. Porque en breve comenzamos con un gran y glorioso momento de oración. Amén. Y estamos de regreso, familia, en este tercer bloque del programa de vida integral de esta semana. Como cada semana, entrevistando a grandes hombres y mujeres de Dios. Que lleven a Dios en cada palabra. Y verdaderamente cuando yo lo digo, lo digo de verdad. Que dejen a Dios en cada palabra. Que no hay que propiamente orar. Que de nuestro accionar podemos hacer oración. Que de nuestro hablar podemos hacer oración. A esto me refiero cuando les hablo de hombres y mujeres que dejen a Dios. Ana Virginia, gracias por estar aquí. Qué alegría. Gracias. Yo quisiera como que nos faltarán dos bloques más para seguir conversando. Yo quisiera, Ana Virginia, sobre varias preguntas que brotan en mi corazón. Pero quiero tocar este tema. Y el tiempo apenas nos resta para orar. No sé tú, porque sé que haces acompañamiento espiritual, como lo has dicho. Y pastoreas familias, vidas. Entonces, el desánimo, el desamor, la falta de deseos de vivir. La gran cantidad de jóvenes sin deseos de vivir, suicidándose, lacerándose, entregándose a los vicios, a la homosexualidad, al lesbianismo. ¿Qué podemos decirle? Porque tú eres madre, eres esposa, diriges una comunidad de oración y eres una servidora permanente. ¿Qué podemos decirle a esos hogares? Somos el canal católico de la familia. Nuestra misión es luchar y combatir con los ataques del demonio contra las familias, sobre todo. ¿Qué podemos decirle a esos padres, hijos que nos escuchan? Bueno, yo lo que le podría decir a ellos soy que dejen que Jesús entre a sus vidas y a sus hogares. Porque en el hogar donde está Jesús no hay violencia. En el hogar donde está Jesús hay respeto, hay obediencia. Que sometan su vida al señorío de Jesús. Que esas vidas transformadas, desgastadas, esas vidas descarriadas, el señor le, yo digo que él tiene una debilidad por aquel que está perdido, por aquel que ha caído en lo profundo del hoyo. Porque ahí él baja, a ese lugar. Y no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo hondo que hayas caído, de ahí él te levanta y te restaura y pone una vestidura nueva y pone un anillo y un calzado en ti y te sienta a su mesa. Porque mientras más hemos caído, mientras más hondo hemos caído, más se manifiesta su misericordia. Y por eso yo te digo a ti, mujer, yo te digo a ti, padre, yo te digo a ti, hijo, déjate tocar por el poder sanador de Jesús. Cambia tu lenguaje por un lenguaje de bendición. Porque la primera manifestación en un hombre y en una mujer de que ha sido tocado por el Espíritu Santo es que cambia su manera de hablar. Vamos a establecer bendición en nuestros hogares. Vamos a establecer paz en nuestros hogares. Vamos a esos jóvenes que están descarriados en drogas, en jucas, en teteo, en levianismo, en homosexualidad a presentar la persona de Jesús. Jesús no te cuestiona. Jesús no te señala. Jesús no te hace a un lado. Jesús te recibe con los brazos abiertos. Porque cuando Él era crucificado en la cruz aquel día, Él pensó en ti y pensó en mí. Amén. Y por eso, en aquella oración que hizo en el monte con sus discípulos, Juan capítulo 17, cuando le presenta al Padre y le está haciendo una entrega al Padre, de todo lo que Dios le dice, yo te pido por aquellos que por su voz nos van a conocer a nosotros. Él oró por ti, por mí, por los evangelizadores del futuro, por aquellos que iban a llevar a Jesucristo, a los que no habían nacido en la época de Él. Y por eso hoy yo te digo que lo que está sucediendo en nuestra sociedad hoy es la falta de Jesús. Lo que está sucediendo con la violencia que vemos diariamente, hombres matando a sus mujeres, mujeres matando a los hombres, a sus hijos, tan cantidad de aborto, es la falta de Dios. Vamos a abrirle nuestros hogares al Espíritu Santo. Dale una oportunidad al Espíritu Santo. Dale un chance a Jesús en tu vida. Y tú verás como todo será cambiado. Amén. Vamos a orar. Amén. Quisiera primero, antes de... Nos van a poner un fondito musical para que formalmente siempre ponemos el Ave María para darle un poquito a la madre y siempre cerrar con la madre. Yo quisiera preguntarte brevísimamente, si en vez de estar yo aquí sentada, estuviera el mismo Jesús en cuerpo y carne hablando contigo, ¿qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? ¿O qué le harías? Bueno, yo creo que sí. Yo tuviera esa maravillosa oportunidad. Le daría gracias. Por amarme como soy. Amén. Le daría gracias por rescatarme. Amén. Le daría gracias por todo lo que he hecho conmigo y con mi familia. Amén. Yo tengo una familia hermosa. Yo soy una mujer plena. Que si Él me llama hoy, me voy feliz. Amén. Porque me ha dado en abundancia más de lo que yo podía esperar y merecer en todos los aspectos de mi vida. Amén. Y por ser mi amigo. Qué hermoso. Yo no podría estar sin Él. Qué hermoso. Qué hermoso. Gracias, Señor. Ahora sí, Ana Virginia, oremos como tú lo sientas, como el Espíritu Santo te guíe. Amadísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, en este momento, junto a nuestra Madre María, nos ponemos todos de acuerdo en este lugar, pero también a todos aquellos que escuchan mi voz. Que tu Espíritu Santo, mi Dios y mi Señor, sea tocando, sanando y restaurando vidas en esta tarde. Te pido, mi Dios, santísimo, que este estudio sea lleno del poder sanador de Jesús. Y que todos aquellos que de una manera u otra en este momento están orando, desesperados, angustiados, afligidos, sin esperanza. Señor Jesús, que sientan tu presencia poderosa, que sientan que tu mano no se ha cortado, que tú nunca has perdido una batalla, Señor, y que con sus hijos tú no lo vas a perder. Señor, que toda promesa hecha sobre cada familia, Señor, será cumplida en el nombre de Jesús. Amén. Que hay promesa de prosperidad, hay promesa de liberación, hay promesa de sanación en esta tarde. Bendito sea Dios, alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a ti, Jesús. Alabado sea Jesucristo, el Todopoderoso, el Chaday, el Adonay, el Elohim, bendito Dios. Aquel que hace todas las cosas nuevas y también junto a ti, la quejarito Mene, la que dijo que sí, la llena de gracia. Te pido, Madre querida, que tu manto santo cubra toda familia de la República Dominicana. Que en este momento no se ha derramada ninguna sangre de ninguna mujer en las calles. Que termine la violencia en nuestros hogares, violencia física, violencia verbal. Que se han transformado nuestros centros educativos en lugares donde tu Espíritu Santo sea manifiesto. Que los profesores, directores, los que limpian, los que sirven las comidas, Señor, sean tocados y abrazados por ti. Te presento a las cárceles de nuestro país donde hay tantos hombres y mujeres privados de libertad. Culpables o inocentes, Señor, no importa porque para ti son siempre declarados inocentes. Señor, visítalos para que no pierdan la esperanza de que hay un mundo mejor. Gracias, Señor. De que hay una nueva oportunidad y que tú eres el Dios de las oportunidades que siempre da una, dos, tercera, cuarta, cinco oportunidades, seis oportunidades. Gracias, Señor. Para ayudarnos a levantar. Levanta al caído en esta hora, Señor. Gracias, Jesús. Levanta a aquel que está en el suelo sin esperanza. Gracias, Señor. Levanta, Señor, en este momento aquel que ha dicho ya no encuentro qué hacer. Gracias, Maestro. Ya ese negocio se está quebrando. Ya ese hijo mío lo he perdido. Ya este matrimonio se terminó. Hoy, Señor, llegaste tú. Amén. Y cuando tú llegas, todo cambia, Señor. Bendito y alabado, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, familia. Bendito sea, Señor. Hay una presencia tan grande del Espíritu Santo en este estudio. Que no hay manera de no sentirla. Gracias es la mejor manera de terminar este programa, de terminar esta entrega. Tú puedes seguir orando ahí en tu casa donde estás o desde el lugar donde nos ves. Puedes seguir alabando y bendiciendo a Dios. Dejando que Dios siga entrando en tu vida, que siga trabajando, que siga sanando, que te siga llenando de Él. Porque cuando Dios entra, sale todo lo que no corresponde a Dios. Yo me despido, mis hermanos, familia, de esta manera agradeciéndoles la sintonía todos los sábados a las 9 de la noche por Televida, el canal católico de la familia. Los invito a seguirnos en nuestras redes, arroba Vida Integral TV, arroba Hermis Feliz, a contarnos sus testimonios, a decirnos qué es lo que más le gusta, a hacer sus pedidos de oración. Y como ustedes ven, estaremos cada semana orando por todos y cada uno de ustedes. Gracias, hermana de mi corazón. Gracias por esa oración tan llena de Dios. Por esa oración tan guiada por el Espíritu Santo, que Dios te bendiga, te colme de su gracia y te lleve por todas las naciones, quemando corazones, trayendo almas para Cristo. Amén. Nuestra oración contigo. Gracias. Gracias a todos ustedes y será hasta una próxima entrega, la próxima semana, donde estaremos de vuelta con otro hombre o mujer de Dios. Bye, bye. Gracias.